Seguimos avanzando con más información. El objetivo es retirar de circulación las réplicas de las armas de fuego que son utilizadas en robos. Por eso, dos legisladores porteños tienen para presentar un proyecto que tiene que ver con la prohibición de la venta, distribución y comercialización de esos juguetes en el ámbito de la ciudad. Por medio de un proyecto de ley que analiza la legislatura porteña, se establece que se prohíba en la capital federal la fabricación, la distribución, el acopio y la comercialización de juguetes que sean réplicas de cualquier tipo de armamento real tales como armas de fuego, armas blancas y cualquier otra que incite a la violencia. El objetivo es intentar concientizar a la sociedad de lo malo, de lo mal que le hace esto a los chicos y de lo bueno que sería discutir en una política educativa la no violencia. La iniciativa dispone además que en el plazo de un año se debe instrumentar un plan de recuperación de la mayor cantidad de juguetes bélicos que ya estuvieran en poder de los particulares y canjearlos por libros y otros juguetes que promuevan el desarrollo de actividades creativas pacíficas. Fundamentalmente intentar una campaña de concientización de que en aquellas casas donde haya juguetes bélicos los padres a través de políticas con los docentes y con los chicos entre todos saquemos, cambiemos estas armas y estas cuestiones violentas por cosas mejores para nuestros chicos. Para quienes infrinjan la normativa, el borrador propone multas de mil a cincuenta mil pesos el decomiso de la mercadería y hasta la clausura del establecimiento para los casos de reincidencia.